Ahora, bueno, muchas gracias, buen día, es todo lo que sé en catalán, lo siento. Bueno, estoy tan feliz, me dice la canción de Abba, y tan orgulloso de estar hoy aquí con vosotras y con vosotros, y también muy agradecido, porque, qué demonios, a uno no le ofrece todos los días la oportunidad de aportar una miqueta, a un sueño tan hermoso como el de una ciudad educadora, así que creedme que el 1.67 que tengo, lo tengo lleno de agradecimiento por estar aquí. Pero bueno, yo no he venido a hablar de eso, he venido a contaros una historia, una historia sobre nuestra historia, y a contaros un secreto, y como dice una buena amiga mía, todas las historias tienen que empezar siempre, igual, ¿no? a contaros una vez, o había una vez. Así que, como soy de Madrid, que es el sitio ese con el que soñamos con el mar, pues me ha parecido que era una buena idea empezar, ahora cuando se vea, con la siguiente frase que muchos conoceréis de vuestra infancia, como yo. Había una vez un barquito chiquitito, que es este que veis aquí. Este es un barquito chiquitito, solo en apariencia, porque es uno de los barquitos más grandes de la historia de la humanidad. Es un barquito que se ha ganado un puesto en la historia de los barquitos. No porque el pobrecillo mío peleara en ninguna batalla, porque era un barquito chiquitito donde iba a ir a pelear en una batalla. No porque descubriera nada, porque cuando navegó en el primer tercio del siglo XIX, pues el mundo ya había sido descubierto. Sino porque tuvo la inmensa suerte de llevar a bordo, pues a un jovenzuelo que cambió el mundo para siempre. El jovenzuelo es este, que se llamaba Don Carlos Roberto Darni, al que estamos acostumbrados a ver siempre en otros retratos, más mayor, así como más sabio, pero a mí me gusta verle así, treintañero, lleno de fuerza y muy guapetón por poder. Siempre que miro yo este retrato y me miro a los ojos me parece que hay una mirada así un poco traviesa con esos ojos que dice algo así como, madre mía, la que voy a liar. Y sí, porque veinte años después de que le hicieron este retrato, pues la lió. Y la lió porque publicó un libro que cambió la historia de la humanidad para siempre. Es el famosísimo libro de El origen de las especies y su subtítulo, La supervivencia de las razas favorecidas en la lucha por la supervivencia. Bueno, El origen de las especies es uno de esos libros que no se ha leído, claro. Pasa como con el Quijote, que para que se haga leer un libro o uno que ya sabe de qué va, no como acaba. Pues al origen de las especies pasa igual, incluso para los biólogos, si ya sabemos de qué va, si ya sabemos... Pero no, en realidad muchas veces no sabemos de qué va. El origen de las especies hay muchas cosas que nos enseñó Darwin. Algunas muy importantes. Quizá lo más importante de todas, de largo, es que nos puso en nuestro sitio. Que nos enseñó que no somos las reinas ni los reyes de este planeta. Que no somos una estilpe al margen de las demás. Que no somos los dueños del botarro, los dueños del jardín, que esto está aquí ya a nuestro servicio. Pero Darwin nos enseñó que somos parientes, que somos familiares, que somos el mismo linaje que esas miles de maravillosas criaturas que comparten con nosotros el planeta. Y si acaso tenemos algo especial, es la enorme responsabilidad de cuidar de todas esas especies. Así que, como digo, nos puso en nuestro sitio y nadie entendería la cultura de hoy en día si no fuera por ese concepto. Ese concepto de amor a la naturaleza porque formamos parte de ella. Darwin también nos enseñó otra cosa muy interesante. Y es que igual creo que las personas, las especies, no somos, sino que si me permitís el horrible juego de palabras, estamos siendo. Es decir, una persona yo no soy ahora mismo porque según estoy hablando ya estoy siendo otra persona. Yo soy una entidad histórica. Me voy haciendo a cada momento que voy creciendo con las personas que conozco, con mis frustraciones, con mis alegrías, con mis sueños. Pues a las especies les pasa igual. Aunque tendemos a pensar que las especies somos, que somos imputables, inevitablemente, todos los seres vivos de este planeta tenemos una historia de al menos 3.600 millones de años de evolución. Y detrás de nosotros, como voy a hablar al final, esperemos que quede algo. Solo somos parte de esto. Pero quizás por lo que más se conoce del libro de Darwin es por un concepto horrorosamente malentendido que es el de la selección natural. Que es algo así de como coge dinero y corre, pega en un voto hacia el de al lado, o la ley del egoísmo universal. Ha trascendido trágicamente el mundo de la sociología, de la política e incluso de la economía. Como digo, como os has mencionado algo así como la ley del egoísmo universal hasta el punto que el que no quiere ser egoísta, pues poco menos que te tachas de que eres un hippie que no sabe de qué va el mundo. Porque a fin de cuentas ya se sabe. Es la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más alto. Bueno, el concepto de selección natural es mucho más rico y mucho más profundo. Pero como digo, como nadie se lo ha leído. Darwin, o la teoría de Darwin expresada en la origen de las especies, pasó a la imaginario colectivo con la idea de yo. Yo me acuerdo cuando a mis alumnos, a veces en el instituto, porque compañeras y compañeros, yo he sido profe del instituto también muchos años. Y a veces en la universidad le preguntaba a mis alumnos, ¿qué sabes de la teoría de Darwin? Me decía, que venimos del mono. Corcho, eso es como decir, la teoría de la relatividad es que todo es relativo. De hecho, Darwin no dijo nada de eso de la origen de las especies. Darwin tuvo una potencia enorme. No se manifestó sobre la origen de la humanidad. Porque ya sabía en la que iba a liar para meterse en ese legenda. Y esperó hasta ser ya muy mayor, y seguramente mucho más sabio, para meterse en ese libro. Y entonces escribió, Darwin escribió muchos libros y muchos artículos. El que a mi no juicio, a mi no de estos juicios, es su segundo libro más importante. Este que veis ahí. Es la ascendencia del hombre, yo creo que de la mujer también. Y la selección que relaciona el sexo. Que eso sí que es saber poner un subtítulo en un libro. Porque si pones sexo en la portada, te forras. Pero no va exactamente de ese sexo. Sino de otro mecanismo, súper interesante, que Darwin descubrió. Que mueve la evolución, además de la selección natural, que es la selección sexual. Que no tengo tiempo hoy para desarrollarlo, pero es algo así como lo que explica la poesía en el mundo. Hay que ir a eso. Pero eso luego, si queréis en el aperitivo, os lo cuento. Pero aquí sí, Darwin se preguntó por el origen de las personas. Ahí sí, ahí se expresó. Quiso dar su opinión. Y Darwin, este libro lo escribió para dar respuesta a una pregunta aparentemente muy tonta. Pero que tiene mucha ajundia, claro. Y es porque es como es posible que una criatura tan lamentable como somos las personas, sobre todo desde el punto de vista de la época victoriana, porque hoy en día mucha gente que piensa lo mismo. Que las personas somos un animal ruinoso. No somos muy rápidos, no somos muy fuertes, ovemos fatal, no vimos bien. Entonces uno se pregunta, bueno, pues si somos tan maldas, ¿cómo es posible que hayamos ganado? ¿Cómo es posible que nos hayamos enseñoreado del planeta? ¿Cómo es posible que el futuro del planeta esté en nuestras manos? ¿Cuál es nuestra graza? ¿Qué es lo que hacemos bien? Y tampoco es muy difícil la respuesta. Corcho, somos los campeones y campeonas mundiales de jugar un tipo. Esa es nuestra graza. Formamos sociedades complejas en las que los individuos colaboran, incluso sacrificando sus intereses en área del interés colectivo. Pero claro, esa respuesta, que es muy fácil de darla en términos de biología evolutiva, es un misterio. Porque no hay ninguna criatura que haga eso en el mundo. Ninguna. No hay ninguna sociedad en el mundo animal como las sociedades humanas. Lo de las hormigas y las abejas y las termitas, si lo estáis pensando, es una zapatilla rusa. Hablado de lo de las personas. Y básicamente por dos razones. Porque en biología solo se colabora con los que son cosanquíneos, con los parientes. Eso tiene una razón biológica, que me hace caso que me enrolle con ello aquí esta mañana. Pero es que las personas formamos sociedades enormes, que colaboramos, que damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, a veces nuestra vida, por personas que no son de nuestra sangre. Eso no pasa en la naturaleza. No son los genes lo que nos une. No son los genes lo que nos traba. Y si no son los genes, ¿qué son? Eso es una muy buena pregunta. Y la segunda cosa que nos hace excepcionales es que las hormigas, las abejas, las termitas que forman esas sociedades tan admirables son robots. Son robots biológicos. Responden a señales químicas. No pueden leer. Hacen lo que sus genes les tienen programando. Pero las personas no. Las personas somos libres. Tenemos libre albedrío. Las personas somos capaces de imaginarnos el futuro, de conocer nuestros intereses, de valorar, de calibrar, de pensar las consecuencias de nuestros actos. Así que cuando alguien da su tiempo, su dinero y su esfuerzo por otra persona que vive en la India, por ejemplo, la que no conocerá nunca, sabe lo que está haciendo. No es como las hormigas. Somos libres. Y eso hace que sea un misterio mayor la cooperación. Bueno, pues Darwin acrisoló un concepto que no le puso nombre y por eso pasa desapercibido y ahora se está poniendo muy de moda en biología evolutiva para explicar el caso humano que es el de la selección de grupo. Y lo expresó en un párrafo que a mí me parece admirable. Y ya sé que sabéis leer, pero es que me encanta leerlo. Así que si nos importa, lo voy a hacer. Dice, aquella tribu, o ciudad, o nación, o iglesia, o equipo de fútbol, en fin, lo que queráis, que contase con muchos miembros que razón de poseer en alto grado el espíritu del patriotismo. Jo, patriotismo es una palabra preciosa. Preciosa. Yo, para mí, significa amor al bien común. Eso es lo que significa. Para mí, fidelidad, obediencia, valor y simpatía. Simpatía, Darwin no la utilizaba en el sentido que la utilizamos en castellano, de oye, me caes bien. Simpatía era cariño. Voy a utilizar una palabra muy técnica en esta charla que se usa muy poco. Hoy en día está un poco desprestigiada, pero tiene mucho valor. Esa es la palabra amor. Para Darwin a simpatía y decir amor a los demás. Así que lo voy a decir otra vez. Aquella terribu que contase con muchos miembros que en razón de poseer en alto grado el espíritu de amor al bien común, fidelidad, obediencia, valor y amor a los demás, estuviesen siempre dispuestos a ayudarse los unos a los otros y a sacrificarse a sí mismos por el bien común, claro está que prevalecería sobre las demás. Y esto es sedición natural. Y no lo digo yo que soy gil. Lo decía don Carlos Roberto. Darwin en uno de sus últimos libros. Bueno, Darwin murió sin poder comprobar o contrastar sus ideas, sus hipótesis, porque en sus tiempos apenas se conocían fósiles humanos. Y los fósiles humanos son a los paleontólogos lo que los astrofísicos son las estrellas del cielo. Luz fósil, para la posta, fósiles también. Es el sitio donde hay que mirar para ver si las ideas y las teorías se compadecen con los hechos y con la realidad pues no. Tenemos que mirar hacia la memoria, hacia los recuerdos de nuestro planeta porque fijaros que planetas tan bonitos tenemos que tienen recuerdos que podemos ir a verlos. Eso sí, los guardan en unos sitios que tienen los recuerdos que para encontrarlos se pasan un poco canitas. Pero desde que murió Darwin hace ya más de siglo y medio, pues qué demonios, los paleontólogos y las paleontólogas nos hemos ganado sueldo. Porque a día de hoy hay miles de fósiles humanos que rellenan los anaqueros, las estanterías, los cajones, universidades, dentro de investigación de todo el mundo. De tal manera que si un demiurgo fuera a ver a Carlos a tumba y me dijera Carlos te voy a regalar dos días para que vuelvas de nuevo a la vida. ¿Qué quieres ver en esos dos días? Pues eso es lo primero que diría Carlos que es el Estadio Vicente Calderón sigue en pie y lo segundo que querría ver sin duda alguna que es la Sierra de Atapurca. Porque yo creo que en esa Sierra de Atapurca Darwin se sentiría muy feliz de saber algunas de las cosas que allí hemos encontrado. Bueno, la Sierra de Atapurca es un lugar extraordinario, maravilloso que se hierve, en realidad es un modesto monte, muy pequeñito, tiene más de 150 metros de altura, de cumbre plana, que se hierve, como digo, con la llenura castellana apenas a 12 kilómetros de la ciudad de Burgos. Aquí lo vemos en una vista de ley. Y es un lugar donde la diosa fortuna pues ha querido que se reúna la mayor concentración de yacimientos de Eurasia, al menos. Es tan importante la apurca, fijaros, que una de las primeras cosas, la más importante de todas las preguntas a las que tuvimos que responder era ¿por qué siendo tan importante no estaba en Bilbao? eso nos llevó mucho tiempo, ¿no creáis? Hasta que finalmente encontramos la respuesta y es que antes Bilbao llegaba hasta allí. Ya descubierto el misterio que ya nos tuvimos dedicar, como podéis imaginar, a cosas más buenas. Bueno, la Serra de Atacuerca, como digo, es un lugar increíble porque es un lugar donde la historia se ha entregado con las de esta sierra. Porque la historia ha encontrado un especial placer en ir a jugar a las laderas de la sierra. Y hay un montón de yacimientos y no hay a tiempo a contaros, así que pasaré a un día de caballo a toda velocidad por algunos de ellos. Hay uno, aquí lo tenéis en su situación, que es la Gran Dolina, donde mis compañeras y compañeros, por cierto, casi todos de la Universidad de la Universidad de la Virgen y de Tarragona, después de muchos años de nuestro trabajo, encontraron lo que en aquel momento, en el año 94, era el conjunto de fósiles más antiguo del continente europeo, con lo que creamos la especie o antecesor. Poco tiempo después, pues otro equipo del equipo, otro grupo de personas que trabajaba en reacimiento que está apenas a 100 metros de distancia, pues encontraron un yacimiento con fósiles todavía más antiguos. Es el yacimiento que se conoce como la cima del elefante que a día de hoy pues lleva la banda de mis fósiles más antiguos del continente europeo, que es un fragmento mandibular, pero tiene un millón cuatrocientos mil años. Cuando yo era estudiante, creer que tampoco hace tanto, se pensaba que el poblamiento de Europa tiene tan solo quinientos mil años. Fijaros que con estos yacimientos hemos triplicado la antigüedad del poblamiento de nuestro querido y viejo continente. Bueno, de ninguno de estos dos yacimientos os voy a decir mucho más porque me quiero centrar en el tercer gran yacimiento que es la cima de los huesos donde pues desde hace también cerca de, bueno, hace más de treinta años venimos excavando un yacimiento que a mi juicio, no sé qué pensaréis cuando acabe mi charla de esta mañana, es el yacimiento más extraordinario del planeta, el que yo creo que le hubiera encantado a dar bien conocer y seguramente hubiera querido ir hasta ahí. Tiene quinientos mil años de antigüedad, voy a hacer un pequeño paréntesis a que os estoy mareando por los cientos de miles de... Esto es una cosa que no dicen siempre los paleontólogos, que claro, es que manejáis el tiempo de una manera, unas cantidades y no hay quien se lo imagine. Bueno, no penséis en años, pensad en euros. Altamira tiene catorce mil euros. Los neandertales más o menos vivían hace sesenta mil euros. La cima de las huesas tiene medio millón de euros. A que así se va pillando el... El origen de la vida en nuestro planeta tiene tres mil seiscientos millones de euros. ¡Guau! Y el origen del universo anda por los quince mil millones de euros. A que os parece astronómica esa cifra, quince mil millones. Es la tercera parte de lo que nos cuesta en este país al año la corrupción. Cuarenta y cinco mil millones de euros. O sea, que ya está por aquí. Bueno, cierro paréntesis. Es que hay números, ¿verdad? Que no estoy acostumbrado a oírlos y parece que... Este es el yacimiento en el que yo me llevo pasando en el mes de julio, pues eso, desde que tenía pena, más o menos, de los últimos muchos años y que me encantaría llevaros a que lo visitáis, ¿no? Que vamos a Carlos Darwin con nosotros de paso. Pero antes de eso, se me acuerda esta diapositiva antes, dejarme que eche un poquito la vista atrás, antes de que vayamos a esta puerca, que os prepare un poco de lo que nos podemos encontrar ahí del barro. La evolución de los homínidos en realidad empieza en África y empieza hace aproximadamente seis millones de euros. Durante los siguientes cuatro millones de euros no fuimos otra cosa más que algo parecido a esto. Un chimpancé que era capaz de regir sobre sus extremidades posteriores. Por supuesto, hay muchas especies de homínidos. Yo me gano labiatos probando mis alumnos con eso. Pero que se diferencien por cuestiones de especialista. Lo fundamental era esto. No era más otra cosa, digo, más o menos que esto. Hasta que hace aproximadamente dos millones de euros y coincidiendo con algo que estaba ocurriendo en África en ese momento que era una crisis climática local de esa región que hizo que las selvas y los bosques tropicales de la región oriental de África, de lo que veis Kenia, Etiopía, Tanzania, cesó. Las lluvias se hicieron muy raras, la selva desapareció, los bosques retrocedieron hasta que dase simplemente como bosques de ribera, bosques que orlan las riberas de los ríos. El cambio de vegetación hizo que la mayor parte de los homínidos se extinguieran porque los homínidos eran, somos básicamente animales vegetarianos y al cambiar el tipo de comida no se pudieron adaptar y desaparecieron. Todos, como preguntan los tebeos de Asteri, ¿os acordáis al principio? ¿Toda la Galia estaba ya conquistada? ¿Toda? No, porque una aldea de galos irreductibles resiste, resiste a siempre al invasor. Bueno, pues hubo una especie, una, que se salvó de la quema. Claro, si no, no estaríamos aquí hoy hablando de eso. Esta especie recibe el nombre de Moabins, que seguramente a muchas y a muchos de nosotros os sonará. ¿Por qué se salvó lo Moabins del que descendemos? ¿Por qué no salvamos los humanos? Porque ocurrió algo que no había ocurrido nunca, en los 3.600 millones de euros que llevaba la vida sobre este planeta. Jamás. Y es que una persona tuvo una idea. No nos salvamos por una mutación que dio lugar a un cambio que fue favorable a la selección natural y todo eso, no es que a alguien se le ocurrió algo. Ostras, y una idea es algo que no es de este mundo. Una idea es que uno, de pronto, o una, se le ocurre algo que no existe. Como si fuera magia, como si fuera de Harry Potter. Algo que no han visto nunca. Se te ocurre que una cosa del presente se puede convertir en otra cosa en el futuro. Viajas en el futuro. Sueñas con un futuro posible. Eso es una idea. Imaginar algo que no existe y pensar cómo puedo llegar a hacer. ¿Cuál fue esa idea? Pensad que yo, era algo complicadísimo. Bueno, no era muy complicado darle una golpe a una piedra. No parece para mucho. Caramba, sí, porque las piedras son redondas siempre para machacar. Eso es lo que hacen los chimpancés con las piedras. Machacan para cascar nueces. Pero la que tuvo esta idea fue capaz de darse cuenta que en una piedra redonda puede haber una arista, puede haber un filo. Que bastaba con golpearlo de la manera adecuada para conseguir un filo. Y que si tienes un filo, puedes empezar a comer una cosa que antes no comías. Porque puedes cortar la piel de los grandes fulgados que por alguna razón te encuentres en la lluvia de África. Y todo eso lo vio aquí dentro antes de hacerlo. Eso es una idea. Eso no había ocurrido nunca. Somos la única especie de este planeta que sueña, que viaja en el futuro. De hecho, las personas vivimos habitualmente en el futuro. Yo estaba ahuyendo antes a hablar a las tres personas que me han antecedido, al alcalde, a la teniente de alcalde, a la directora general y estaban contándonos en gran parte un viaje al futuro. Un futuro que han ido a ver que lo han visto y que vienen a contarnos, para ver si se hace realidad. Y esto nos salvó. Porque las plantas cambian, pero los animales da igual que sean cebras que antílopes, al final son caras. Y eso fue lo que nos permitió sobrevivir. Nos fue tan bien que en apenas 100.000 años esa especie homoabilis evolucionó y dio lugar a otra especie ya mucho más grande de tamaño, con un cerebro mucho mayor, que se llamó homoerectus y cambió la forma de tallar la piedra. Y ya no era simplemente darle un golpe a un cánter, que es una cosa relativamente sencilla. Es que hacían estas cosas, estos bifazes maravillosos. Para hacer un bifaz hay que dar varias decenas de golpes y hacerlo en un órgano y terminar. Esto no es una cosa que salga al azar. Así que es muy difícil de hacer. Es tan difícil de hacer que la mayor parte de los autores están seguros que ese es el momento en que apareció el oficio más antiguo de la humanidad, que es el de enseñanza. Porque somos la única criatura que enseña a los demás, a las siguientes generaciones, cómo se hacen las cosas. Porque los animales aprenden por imitación, pero nadie dirige ese proceso de aprendizaje. Nadie les enseña. Así que, para poder tallar la piedra, para poder contarnos lo que íbamos aprendiendo y pasándolo de generación en generación, sin duda, el primero de todos los oficios fue el de ser maestro, o ser maestro. Aunque yo estoy seguro que estéis de acuerdo conmigo que decir que la enseñanza es un oficio es dejar la enseñanza en muy poca cosa. ¿Por qué? ¿Por qué les enseñamos a las personitas que viven detrás las cosas? Muchas veces discutimos para qué les enseñamos, ¿no? ¿Qué queremos que aprendan y para qué? Pero una pregunta mucho más profunda, ¿por qué les enseñamos? ¿Por qué hacemos eso? La respuesta es muy obvia, porque las queremos. Porque la enseñanza es mucho más que un oficio. La enseñanza es un acto de amor. Eso es lo que me ha enseñado. Bueno, un paréntesis sobre esta imagen, porque seguramente si explicáis per historia en clase utilizaréis muchas imágenes como esta. No os dejéis engañar. Esta imagen podría haber una mujer enseñándole a un chico, o un hombre enseñándole a una chica, o una mujer enseñándose a una chica. Toda la imaginería prehistórica es masculina. Los dibujos de la prehistoria no son ventanas en los que vemos la prehistoria, son espejos sobre los que reflejamos nuestros prejuicios. Y hay un gran prejuicio sobre la prehistoria que parece que es una cosa hecha por tíos con barba, que eran siempre los protagonistas. Y si os fijáis en la imaginería prehistórica, veis dónde están siempre las mujeres, sentadas al fondo con un bebé en brazos. Así que yo os animo a que si podéis le pedís a vuestros alumnos que hagan dibujos en el que se cambien un poco estos roles. Porque esta es una manera que desde la cuna nos transmitimos y troquelamos la idea de que las personas tenemos misiones diferentes en el mundo. Pero bueno, cierro paréntesis para que os podáis defender de estas cosas y vuelvo a Tárrica. Ese homoéctrico del que os hablaba antes que surgió hace dos millones de años pues lo tenemos fuera de África hace un millón setecientos mil años. Es decir, esa vida salió de África. Y desde hace un millón setecientos mil años hasta lo que os voy a contar de los yacimientos de Atapurca, sobre todo la sigla de los huesos, apenas sabíamos nada. Apenas sabíamos nada de más de un millón de años de historia de la humanidad. Porque de pronto los vistos fósiles se hizo escasísimo. Y hay muy pocos fósiles justo entre un millón y medio y los quinientos mil años que como os decía tiene la sigla de los huesos. Bueno, pero antes de seguir hablando si os parece vamos a ver la sigla de los huesos porque os lo he prometido, ¿no? Que vamos a llevar a Charles de Arminastad. Bueno, esta es la entrada a la cueva mayor. Es la cueva en cuyo seno pues está enclavada el yacimiento de la sigla de los huesos. Y aquí nos tenéis pues una mañana cualquiera de un mes de julio cualquiera de los últimos treinta y tres años pues a punto de entrar. No me resisto a contaros la historia de esa breja. Esa breja la tenemos puesta ahí y se puso al principio de las excavaciones para que las personas no entraran en la cueva. Esa es una cueva donde todo el mundo entraba. Hay personas de la zona los que son relativamente mayores siempre nos vienen a contar luego Andrá Chaval entraba en la cueva mayor. Cuando se empezaron a descubrir cosas en Atapuerca se puso una breja para evitar que entrase nadie y que solo pudiéramos acceder los científicos. Y durante muchos años no conseguimos que no violaran esa breja. Cuando no volaban la cerradura cortaban los barrotes cuando no hacían un agujero por debajo todos los años se colaba gente a la cueva. Luego era curioso porque nunca hacían nada adentro, nunca estropeaban nada pero siempre se colaban. No había manera de hiciéramos lo que hiciéramos. Entonces un día nos sentamos a pensar en qué podemos hacer para evitar que sigan entrando. Y entonces nos dimos cuenta que la culpa era nuestra porque habíamos cometido una grosería imperdonable. Claro, le habíamos cerrado la cueva a las personas que estaban acostumbrados a los aires sin darles ninguna explicación. Y de pronto la gente que eso era un lugar al que habitualmente habían llegado unos señoritingos de la ciudad se la habían cerrado sin ninguna explicación. Así que dijimos uy, hemos empezado muy mal, esto no se trata de poner verjas, vamos a cambiar el estilo y empezamos a ir a los pueblos a dar conferencias y a decir más o menos como buenas tardes, somos paleontólogos, encantados de conocerles, les vamos a explicar lo que hay en esa cosa. Eso fue el comienzo de algo que hoy en día es una de las mayores galas del equipo de Atapuerca que es el esfuerzo por la divulgación del conocimiento y el resultado fue que desde hace muchos, muchos años nadie, nunca, ha vuelto a intentar romper esa verja. La podríamos quitar. Y yo, me gusta pensar que hemos instituido una verja de acero por un muro de cultura. Que cuando se cuentan las cosas, cuando se explican, cuando pasan a saber de todos, entonces todos las defendemos porque todos las queremos y todos las apreciamos. Bueno, si pasamos a esa verja entraremos en una cueva. Este es un plano de superficie de una zona de Atapuerca y eso que veis como una gran aspa que veis ahí pues es el plano de la cueva mayor. Tiene más de 3 kilómetros de recorrido y con esta línea roja os marco desde el punto donde está la entrada más o menos hasta donde os quiero llevar que es el yacimiento de la cima de los huesos. Es casi un kilómetro de recorrido por la roja. Pero como no hemos venido estidas para la ocasión y tampoco se deja de ponerse perdidos de barro por lo menos hace una mayor parte del viaje a la Harry Potter y llegó así y llegamos no hasta la cima de los huesos sino hasta un lugar que es la sala de los cíclopes. Fijaros el tamaño que tienen. Claro, las personas que hay en la fotografía quedan escala con su cuerpo cíclope a esta sala. Y tienen interés de que es la sala inmediatamente aledaña a la cima de los huesos. Para llegar a la cima de los huesos hay que pasar por aquí. Y entonces aquí hemos excavado también mucho. Y hemos descubierto cosas muy interesantes. Básicamente que toda esta zona de la cueva hace medio millón de años tenía otra entrada que se cegó por un derrumbe era muy fácil acceder aquí y que básicamente lo que hubo aquí fue una zona donde los huesos y los huesos eso es lo que como funcionaba hace medio millón de años esta parte de barco. Bueno, si atravesamos hasta el fondo la sala de los cíclopes hasta donde está esa flecha y giramos a la izquierda pues vamos caminando a la cima de los huesos. Así que vamos hasta allí giramos a la izquierda a ver que nos encontramos. Y nos encontramos a mi querida compañera Ana Gracia ahí toda flamencona que ha salido a esperarnos porque tenemos que subir por esa rampa hasta arriba de todo pues para llegar a la cima de los huesos. A la mitad de la ladera como veis hay otra luz es la de Nuria García y arriba de todo hay otra luz que es la de Carlos Lorenzo que es profesor en la Universidad de Tarragona. Bueno, pues si os parece subimos hasta donde está Carlos hasta esa piedra a ver que vemos. Y desde el punto donde está Carlos si nos giramos pues vemos una galería muy estrechita fijaros que está ahí Nuria y Ana un poquito más detrás que aunque son menudas las dos pues ha tenido que poner en fila india para pasar. Bueno, como parece que tiene mucha prisa la dejamos que se vaya y ya veremos a donde vamos nosotros. Bueno, no han ido muy lejos ahí tenéis a Nuria Ana desaparecido y vamos a acercarnos a donde está Nuria a ver que está haciendo que espero que no sea lo que parece que está haciendo a ver por qué se ha parado ahí y se ha parado porque ya cae donde termina la galería y termina claro en una cima la cima de los huesos que esperabais es decir un pozo vertical tiene más de 15 metros de caída al pie del cual está el yacimiento así que ahí está Ana bajando por la escala por la que se sube y se baja para acceder al yacimiento. Como veis hay una cuerda que la llevan atada a un arnés porque lo que está haciendo Nuria ahí arriba es asegurarlo para evitar que haya accidentes. Bueno para que nos hagamos una idea más o menos del plano general porque cuando uno va por la cobra viendo detalles no se hace una idea del conjunto aquí tenéis una sección que no es un mapa del suelo sino como si cortáramos la sierra y pudiéramos ver con un cristal estas cavidades de esta zona. Hay una rampita voy a intentar señalar aunque con mis dedos puede pasar de todo como veis bueno más o menos Ana os acordáis que estaba toda flamencola que nos había venido a esperar estaba ahí al pie de una cuesta a mitad de la cuesta estaba Nuria Carlos nos estaba esperando en una piedra os acordáis desde el sitio en el que estaba Carlos vimos a Nuria y a Ana pasando por un sitio estrecho que está justo ahí Nuria se había quedado ahí asegurando a Ana y Ana estaba bajando por la cima justo en ese punto y bueno lo que vamos a hacer ahora es bajar hasta abajo bajar por esa rampa y llegar al yacimiento y justo antes de entrar en lo que es el yacimiento uno baja por la cima descende una pequeña rampa y llega a ver este punto entonces lo que está iluminado es el yacimiento de la cima de los huesos vamos a parar un momento a coger aire porque como le decimos siempre a las visitas la cima te va a quitar el aliento y es verdad porque muy poco oxígeno así que aprovechar y coger aire y yo siempre digo en clase cuando les pongo esta imagen a mis niñas y a mis niños alumnos les digo chicas, chicos descalzaos porque vamos a pisar tierra sagrada de una manera muy profunda no necesariamente religiosa ya veréis luego a lo que me refiero bueno, pues dicho esto entramos en la cima de los huesos que como podéis ver es un sitio muy pequeñito y ya cinco personas somos una multitud ahí sobre ese tablao flamenco que hemos puesto para no pisar el suelo pues está Juan de Sarsuaga José Miguel Carretero Alfonso Esquivel y ahí tumbado en el suelo con un rinconcito pues meteréis a mí ¿qué es lo que hacemos ahí desde hace tanto tiempo? pues os voy a perdonar un montón de batallitas de paleontólogos pero el caso es que en el año 1992 en la cima de los huesos después de muchos años de trabajar allí accedimos a un nivel como nadie nos podíamos ni imaginar en el que existiera porque es un nivel que está por decirlo técnicamente petado de fósiles humanos es la mayor acumulación de fósiles humanos del planeta pero de largo porque allí desde hace 500.000 años dueren juntos envueltos en un sudario de arcilla roja los esqueletos los restos de al menos 28 personas mujeres y varones más o menos en la misma proporción tenía muy buen gusto en eso tenemos un niño de 6 años la mayor parte son adolescentes o adultos jóvenes y tenemos una persona mayor que seguramente pasó de los 60 años y como digo es el mayor yacimiento del planeta desde entonces hasta aquí hemos recuperado en la cima de los huesos 7.000 fósiles humanos que me diga Nacho eso es mucho o es poco es más de la mitad del registro fósil mundial para esta época lo voy a decir de otra manera hemos encontrado más fósiles en la cima de los huesos que en el resto del planeta juntos todos los yacimientos es el yacimiento es algo único es como la tumba del rey Tutankamu para la egiptología el único sitio en el que podemos conocer como era una población de personas de hace medio millón de años el único y por eso yo creo que es el lugar más singular por la enorme cantidad de información que nos está aportando el estudio de esos fósiles bueno esto es una imagen del año 1992 cuando empezaron los grandes descubrimientos ahí está la excavación de un cráneo a la que llamamos Agamenón Agamenón era el jefe de Brad Pitt en la película de Troy que os acordáis el rey de los saqueos el pastor de hombres que le decía Homero y le pusimos ese nombre porque un cráneo es como ese en Europa había uno y sigue habiendo otro así que nos parece que era un descubrimiento sensacional y le dijimos pues al rey de los griegos le ponemos el nombre al cráneo es el momento uno o dos de esa excavación de ese año Agamenón es el cráneo que le falta la cara que está un poquito más allá porque en la misma campaña de excavación unos días después encontramos otro cráneo todavía más completo que como veis tiene cara y dijimos pues si al primero le hemos puesto a Agamenón que le podemos poner ya al segundo y nos dimos cuenta que nos quedaba otro nombre de rey hombre mucho más importante el rey del truco de Francia así que a este cráneo que se ha caído el número 5 le pusimos Miguelón que es mucho más impresionante al año siguiente apareció la mandíbula de Miguelón y poco a poco como están todos los fósiles allí poquito a poquito cada año van apareciendo los restos de todas estas personas esto es una foto que tiene la edad de mi hijo 23 años que hicimos en aquella época para chinchar y dar envidia cochina a nuestros colegas en los comercios internacionales porque claro podéis imaginar que nadie en el mundo puede poner una mesa así como ha pasado 23 años ya no podemos hacer una foto como esta porque no hay mesas para poner los 7000 fósiles de la colección que sigue creciendo el día a día bueno en el yacimiento están todos los huesos del esqueleto humano el ruido es el que está al lado de la busca que no es otra cosa el hueso estribo el hueso estribo es el hueso más pequeño del esqueleto forma parte de la cadena de huesoscillos del oído ahí lo tenéis en un esquema de lo que es el oído humano yo siempre digo que esto demuestra la extraordinaria conservación de los fósiles en la cima de los huesos hombre yo vi que excavamos porque hasta los huesos estribo nos encontramos más de 30 huesoscillos del oído que nos han permitido en otras cosas desarrollar una guinea inédita de vanguardia en la panantropología mundial que nos ha permitido saber cómo veían estas personas hasta el punto que le podríamos poner un sonotónico a uno de ellos que voy a llamar y que nos reporta claves muy importantes que nos dicen que estas personas ya eran capaces de hablar pues como la humanidad igual otros fósiles extraordinarios la pelvis completa que veis aquí es la única pelvis completa que se conoce para la evolución humana hasta los corbañones os hagáis una idea también tiene un nombre de monarca el Luis Paleswey se le llama el Luis el Luis la pelvis aquí no y aunque es la pelvis de un varón adulto nos da muchas claves de cómo era el parto en aquella época el parto en aquella época era algo más fácil que en la actualidad pero ya era un parto complejo con rotación del bebé en fin chicas desde hace 500.000 años las cosas gritaban ya mal para hacer traer niños al mundo para esto de dar vida aquí tenéis a la derecha vistas de frente esa pelvis Elvis a la que llamamos con la pelvis de un varón que podría ser la mía un varón promedio de una población medieval y fijaros qué diferencia de tamaño sobre todo de anchura porque para la misma estatura por una persona que se puede calcular muy bien la estatura aquellas personas eran muchísimo más anchas de cuerpo hasta el punto de que un varón de mi estatura en su peso ideal yo nunca he estado en ese peso ideal pues debe de andar poco por bajo de los 65 kilos bueno pues en aquella época para la misma estatura el peso ideal de un varón rondaba los 100 kilos de peso ideal no digo nada cuando se ponían gorditos era arrimario ropero era una cosa descomunal pero no porque fueran más altos sencillamente porque eran mucho más altos lo que nos hemos cambiado somos nosotros que lo sabemos la humanidad somos muy escuchillizados o si preferís muy esbelto muy estrecho de tronco esta es una imagen donde cómo pudo ser aquel varón para que os hagáis una idea y por cierto tenemos el dibujo de cuerpo entero o lo teníamos mejor dicho pero un día aparecieron dos señores vestidos de negro allí en un centro de investigación y nos dijeron que la humanidad no estaba preparada para conocer toda la verdad así que se llevaron la parte que le falta creo que está guardada con los restos del extraterrestre del día 51 y si me querían no preguntar de cómo era el caso es que yo lo vi pero luego nos pusieron una lucecita roja y ya no me acuerdo bueno han sido años maravillosos y además años compartidos con compañeros y compañeros maravillosos y me gustaría contaros quizá la historia más extraordinaria de los fósiles humanos de la cima de los bosos esto ocurrió en el año 2001 ahí estábamos excavando un cráneo desde los hallazgos del 92 no habíamos vuelto a morir un cráneo más o menos completo cuando lo acabamos de excavar nos quedamos muertos este cráneo lo estáis viendo ahí en cuatro normas arriba a la derecha a la izquierda perdón lo estáis viendo de frente le falta la cara pero están las órbitas ahí lo tenéis fotografiado por el perfil izquierdo aquí está fotografiado desde arriba y la de la derecha está fotografiado desde abajo ¿por qué nos quedamos muertos? pues porque tiene realmente una forma inesperada no se parece en ninguno de los otros cráneos de la colección este cráneo pertenecía a una niña que murió más o menos cuando tenía 12 años tenemos otros niños y niñas de 12 años lo he dicho antes que había muchos de ellos en los 26 individuos y ninguno tiene cráneas y entonces mi compañera La Gracia descubrió que este individuo ya ha sufrido una patología que es muy rara al menos en nuestra especie en una década de 200.000 casos y es que los huesos del cráneo cuando somos jóvenes como casi todos aquí y sobre todo cuando naces están articulados pero no están fusionados hasta el punto de que un cráneo cuando alguien muere se desarticula solo ¿por qué no están fusionados los huesos? pues hombre porque el cerebro sigue creciendo hasta los 10-12 años y si el cráneo estuviera fusionado pues claro el cerebro se atrastaría bueno pues esta niña cuando estaba todavía dentro del cuerpo de su madre todavía era el seno materno posiblemente porque la madre recibió un golpe se le fusionó es una patología una de esas articulaciones la que discurre por aquí entre el parital izquierdo y el occidental y claro la niña nació y el cerebro creció pero el cráneo ya no pudo crecer armónicamente porque estaba aquí estaba sellado entonces el cráneo se fue deformando y se fue deformando y se fue deformando se deformó en el cráneo en la zona que alberga el cráneo pero también sabemos que se deformó severamente la cara así que esta niña no sería la más guapa del grupo sería la cara gravemente deformada y no pasaría desapercibida era obvio que era una niña que era deformada más ahora cuando se estudia mediante técnica el modelo de la artotomografía axialcomputerizada de la restricción 3D por ordenador en un molde endocraneal pues hay zonas en la superficie encefálica que muestran lesiones y aunque no tenemos la máquina del tiempo para estar seguros al 100% los neurólogos con los que hemos trabajado nos dicen que esas lesiones suele causar un retrogrutazo psicomotriz serio así que esta niña no solo no era la más guapa era claramente deformada tampoco era la más rápida en la más lista del mundo pero esta niña vivía hasta los 12 años esto es nuestra opinión porque la naturaleza cuando un animal es consciente de que su cachorro le ha salido mal lo tira y se pone a fabricar por la selección natural de la que hablábamos al principio porque no es rentable dedicar el poco tiempo de vida que tienes y los recursos que tienes en fabricar cachorros que no van a llegar en ningún sitio así que la ley implacable de la naturaleza que cuando un cachorro te sale mal y te das cuenta dejas de atenderle para ponerte inmediatamente a fabricar pero este no fue el caso hace 500.000 años de esta niña y 12 años porque aunque era manifiestamente deformado no la tiraron la siguieron cuidando y la tuvieron que cuidar más que a los demás porque vivió 12 años como otros niños y niñas de los que nos encontramos en la cima de los puestos esto es un caso extraordinario porque es la primera vez yo creo que jamás viviría para ver esto que se puede ver el amor fosilizado y Darwin estaría encantado y no diría ¿lo veis? de eso es de lo que yo he hablado que ha ocurrido en la evolución humana hay el sentimiento de amor a los demás tan profundo que va más allá del amor que también sienten los animales entre sí que te lleva a lo que el zorro le decía al principito a querer a darte cuenta de que lo importante está dentro a ser capaz de trascender que la persona esté deforme aunque la persona no sea ni la más lista ni la más rápida de lo que por una vez nos pusimos serios a la de ponerlo y a esta niña la llamamos Benjamina Benjamina en hebreo quiere decir la favorita la más querida la que se sienta a la derecha y me parece que es la historia más extraordinaria que yo creo que nos cuenta los fósiles de la evolución humana o casi la más extraordinaria hace poco tiempo hace tres años dos jóvenes investigadoras de nuestro equipo en una investigación absolutamente brillante y extraordinaria demostraron más allá de cualquier duda razonable que el origen de la acumulación de esos 28 cuerpos en ese lugar tan recóndito de la Coda Mayor de la Serra de la Cuerca es que fue un acto deliberado es el primer acto funerario de la historia de la humanidad la primera vez que tenemos noticias de que los humanos hicieron algo con sus muertos porque hasta ese momento no lo habían hecho nunca como no lo hacen los animales esto convierte a la cima de los huesos en el primer santuario en el primer lugar como digo donde nos ocupamos de nuestros muertos y es una buena pregunta ¿por qué lo hicieron? antes de eso aquí tenéis un objeto el objeto más extraordinario de la prehistoria mundial un objeto solo hay un objeto tallado por las manos de personas que acompañan los 28 cadáveres ahí lo tenéis cuando todavía está a punto de ser excavado y asodeado de fósiles de osos y de fósiles humanos y ahí lo tenéis en primer plano es un hacha de piedra maravillosamente tallada en un tipo de roca que no se encuentra en la región que lo tuvieron que llevar a través de otro lugar es un hacha que roja igual da pero en Burgos claro que esperabais con un color y sobre todo voy a contar un secreto por si alguna vez la vais a ver al museo de la evolución humana donde está expuesta y si la veis pensaréis Jorge Nacho exageró mucho porque no parece roja parece moradita cuando Scalib que es el nombre que le han puesto ese hacha se moja adquiere exactamente el color de un corazón el color de una vista un hacha de piedra tallada en una piedra rara que cuando se moja parece un corazón y 28 muertos no hay manera de demostrar científicamente que fuera puesta allí deliberadamente no hay manera de demostrar no tengo argumento científico pero tengo otro argumento técnico y es que impresiona impresiona muchísimo aquí que nosotros no lo sabemos esto pero estamos convencidos de que Scalibur es el primer objeto votivo de la historia humana la primera ofrenda a los muertos y por eso los artistas con los que trabajamos lo han reconstruido así y estos son algunos de las personas de las que os he hablado y está Gamenón está Miguelón está Rocirito también está Lucas y hay muchos más les ponemos nombres porque fueron personas y se merecen tener un nombre y como yo decía antes nos podemos preguntar por qué lo hicieron por qué se tomaron la molestia de llevar a sus muertos a ese lugar tan apartado y tan rico y no lo vamos a saber nunca porque necesitaríamos una máquina del tiempo para ir a preguntarse pero paleontología uno puede hacer una especulación razonable y cuando uno especula sobre el comportamiento de los animales del pasado lo que suelen ver es cómo se comportan los animales del presente que están emparentados y hay una criatura en este planeta que es descendiente de aquellos que curiosamente hace lo mismo se ocupa de sus muertos así que quizás lo hicieron por la misma razón que lo hacemos nosotras y nosotros así que voy a cambiar la pregunta ¿por qué lo hacemos? ¿por qué las personas nos ocupamos de los muertos sabiendo que están muertos? porque a lo mejor hay un documental de una mamá gorila o una mamá chimpancé que cuando se le muere el cachorro se deprime lo pasa fatal y lo acarrea durante días pero llega un momento en que lo deja lo abandona porque se da cuenta de que está muerto y cuando uno se da cuenta de que está muerto pues ¿para qué lo vas a conservar? si ya se ha roto el lazo se ha roto la comunicación la mamá chimpancé la mamá gorila sigue deprimida y sigue pasando la fatal durante mucho tiempo pero abandona su cachorro y las personas no sabiendo que están muertos seguimos relacionándonos con ellos ¿por qué lo hacemos? pues no lo sé porque tendría que preguntar a los miles de millones de personas porque lo hacen todas las culturas lo hacen cambia el reto pero todas lo hacen pero yo creo que lo hacemos por una cosa porque nos queremos tanto en vida que nos seguimos queriendo después de la muerte porque no rompemos el lazo porque no rompemos el vínculo y Darwin no lo quería lo dije se ha hecho tan fuerte a lo largo de la evolución humana ese sentimiento de amor de los unos a los otros que lo prolongamos más allá de la vida querían tanto a Benjamín en vida que la siguieron queriendo después de muerte y yo creo que esa es la mayor gloria del alma cubana porque si me di cuenta hemos vencido a la muerte por amor eso sí que es una criatura que merece la pena ¿no? porque merece la pena hacer algo y quizá fue entonces en la Sina de los Huesos cuando se hizo verdad por primera vez las palabras que cierran la película de la misión no sé si os acordáis de ellas son preciosas claro no son del guionista se las tomó prestadas a Marco Turio Cicerón un poeta latino que dice que la vida de los muertos pervive en la memoria de los vivos y así somos una criatura extraordinaria que viajamos que vivimos con el pensamiento de nuestros muertos yo he dedicado muchos años a la prehistoria y he estado en muchos sitios y tengo algo de conocimiento científico porque la ciencia te permite conocer una parte de la realidad eso sí la conocemos muy bien técnicamente pero la realidad es mucho más amplia de la que el conocimiento científico muchas veces no permite y a veces adquirimos conocimiento de otras maneras no se sabe cómo lo podemos llamar por intuición pero yo a lo largo de todos esos años en la cima de los huesos y viendo los santuarios este es mucho más moderno esto que lo muestro aquí y viendo cosas como esta al final me he hecho un nombre del paleolítico me he hecho el nombre de la historia el paleolítico no es un momento del tiempo el paleolítico tampoco es un lugar el paleolítico es un estado del espíritu todas y todos tenemos un alma paleolítica porque hemos vivido más tiempo el paleolítico como especie de la que vivimos ahora el neolítico neolítico son las ciudades los partidos políticos que si nos independizamos que si no que si el Barça que si el Madrid que si el dinero que si esto que si el otro complicadísimo en el paleolítico y en nuestra alma paleolítica las cosas son mucho más sencillas muchísimo más sencillas en el fondo de nuestro corazón y de nuestra alma paleolítica sabemos que la vida son dos o tres cosillas nada más muy importantes pero dos o tres cosillas y todo lo demás es un hueco de paz y hay una cosa que es la que seguramente se contaba en estos santuarios en el que iban dejando las manos generación tras generación que es el secreto de nuestra esperanza lo más importante que hemos descubierto los seres humanos mucho más que la forma de tallar la piedra y mucho más que ninguna otra cosa es el secreto que nos venimos contando consciente e inconscientemente de generación en generación desde hace mucho tiempo el que pasaremos a nuestras hijas y a nuestros hijos lo fundamental que hemos descubierto que no te puedes llevar nada de este mundo que no morimos y de este mundo no te llevas nada así que lo único que vale la pena lo único que cuenta es lo que dejes ese es el secreto de nuestra esperanza que no somos otra cosa que un eslabón en una cadena una larguísima cadena estamos aquí con los que estuvieron antes y tenemos con nuestros mayores una deuda de gratitud enorme que se paga hacia adelante con los que van a venir con el futuro esa es nuestra misión somos corredores de relevos nos toca dar una vuelta cogemos el testigo de los que han estado antes y se lo tenemos que dar a los que van a venir después si podemos mejorado cuando menos no empeorado eso es lo que ha sentido en nuestra vida es muy sencillo la vida paleolítica es muy sencilla es una misión que a veces es dura y una gran parte de esa misión pues la hacemos lo que estamos en esta sala porque lo importante de ese testigo pues es el conocimiento que vamos transmitiendo en el aula pero solo una parte porque hay cosas también que son infinita quizá exagerando infinitamente yo creo que más importantes incluso que el conocimiento porque hay una cosa que se nos ha sido concedida se nos ha puesto una misión dar la vuelta a la pista pero se nos ha concedido un don maravilloso porque habrá que en su vuelta a la pista se encontrará que la temperatura es ideal que el estadio está lleno que la aplaudirán que irá con unas zapatillas estupendas y que son comodísimas pero otros muchos darán la vuelta a la pista de noche o lloviendo o haciendo frío o lesionados o en el estadio vacío pasándolo muy mal eso no lo podemos elegir pero hay una cosa que sí podemos elegir y es importante que se lo enseñemos a los que vienen detrás podemos elegir cómo correr podemos erguir los hombros podemos levantar la cabeza hay una cosa que solo depende de nosotras y de nosotros ser dignos vivir con dignidad ese es el secreto de nuestras tribus muchas gracias aplausos 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 aplausos